Pum, pum, pum. Hola, mi nombre es Henry Farouk, bienvenido al Henry Farouk Show. Yo vivo en Panamá, soy residente de Casco Viejo actualmente y gerente general de Grupo Colonias, que es la desarrolladora que está haciendo Ciudad Porta Norte. Este show trata sobre guías en general y el enfoque más principal son guías de, bueno, antes de guías son curiosidades, temas que me llaman la atención, temas que quisiera ahondar a profundidad y los temas que más me gustan o los enfoques son guías de empresas, guías de ciudades y guías en general, filosofía, etcétera. Básicamente los temas que me llaman la atención y estoy seguro que a otros guillados también les llamará la atención. Me gusta decir lo que pienso y hablar sobre tabús, así que esto es sin filtro. Así que, bueno, sin más nada que decir ahí, en el episodio de hoy vamos a hablar con Felipe Echandi. Felipe Echandi es el cofundador de Guanto y primordialmente un gran amigo mío desde hace muchos años, probablemente hace como ocho años. Y el tema que vamos a enfocarnos el día de hoy es sobre remote companies, sobre compañías remotas. Así que le doy la bienvenida a mi gran amigo Felipe. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Henry y qué bien que finalmente estás haciendo este podcast. Hemos estado hablando de esto desde hace rato y es un privilegio ser el primer conejillo de indias de este experimento. Espero que salga bien o si no sale bien que aprendamos mucho. Y creo que este tema de compañías remotas es bastante atinado para este momento dado lo que estamos viviendo. Así que lo que podamos compartir con el resto de la gente. Bueno, una epidemia global. El COVID-19 nos tiene a todos un poco ansiosos y una de las medidas que las personas están tomando es lo que llaman social isolation o el aislamiento social como una manera de hacer más lenta la velocidad del contagio de esta enfermedad. Y una forma de aislarse socialmente obvia es no tener que trabajar de forma presencial. Eso es algo a lo que todavía no, la mayoría de las compañías no están acostumbradas. Sin embargo, en cuanto nosotros nacimos como una compañía completamente remota. Para que tengan algo de contexto, nosotros somos un startup tecnológico. Fuimos fundados acá en Panamá. Mis socios son... No, antes, disculpa Felipe, antes de entrar un poco a cuánto, cuéntanos un poco de ti. O sea, quién eres tú, qué te interesa, qué haces en tu día a día. Ya tienes 32 años. 31. 32 en una semana. En una semana. Mi cumpleaños creo que va a ser en aislamiento social y será como una, creo que una videoconferencia, por lo visto. Pero yo nací en Costa Rica. Me vine a Panamá cuando tenía tres años y entonces he adoptado este país como mi hogar. Soy fanático de la ciencia ficción. Si ven el arte que tengo ahí atrás, es relacionado a la guerra de las galaxias, a temas del espacio, ciencia ficción. Estoy medio obsesionado con el tema, me parece uno de los mejores. Soy abogado de profesión, pero no ejerzo desde hace varios años, porque siento que el derecho es como la retaguardia de la sociedad en este momento. Es una fuerza como conservadora, así como la religión. No es que tenga necesariamente algo de malo, necesitamos derechos, pero el emprendimiento me llamaba más la atención como instrumento de cambio social y de mejorar el mundo. Y además ojalá de también vivir de algo sostenible y ayudarle a un montón de personas de una manera que me motive. Así que bueno, a eso me dedico y ahí es donde luego de una búsqueda de muchísimos años elegí iniciar Cuanto y era lo que te estaba comentando, junto con dos maravillosas personas que tú incluso conoces también, Jorge García y José Ramón Varela. Y el problema que identificamos es, de hecho también se está siendo más evidente dada esta pandemia, que es poder vender tus servicios y tus productos de forma remota a través de internet. El internet está permitiéndonos que finalmente separemos la necesidad de estar frente a frente para poder intercambiar ideas, intercambiar bienes, intercambiar cosas de valor entre personas. Y eso está pasando a todo nivel. Y en nuestra región, el e-commerce o la posibilidad, digamos, de vender de forma remota no se ha universalizado todavía porque no hay herramientas que se han desarrollado de forma consciente para esto. Y en cuanto, básicamente tenemos la misión de hacer eso y ayudarle a pequeños negocios y emprendedores independientes a que en pocos minutos lancen su tienda en línea, que pueden conectar a Instagram, WhatsApp for Business y vender sus productos y negocios en línea. Y creemos que es una herramienta que le va a dar autonomía a millones de personas y les permitir ampliar el tamaño de su mercado para que no solo le vendas a tu pequeño barrio o a tus amigos, sino que puedas de verdad, siendo un emprendedor independiente, por ejemplo, vender internacionalmente y de lo que te apasiona y de lo que de verdad es bueno. Así que bueno, eso es un poco sobre mí, sobre la compañía y me emociona mucho estar aquí para conversar contigo, que siempre lo hacemos offline y ahora va a estar bueno hacerlo online. Es muy emocionante lo que ha hecho Cuanto y Cuanto es pionero en Panamá en el aspecto de ser el primer startup que ha ido a Y Combinator. No sé si nos podrías echar el cuento sobre qué es Y Combinator, aunque eso solo es probablemente para, o sea, ir a profundidad sobre Y Combinator es para otra entrevista, pero cuéntanos qué es y cómo fue brevemente esa experiencia. Bueno, Y Combinator es una aceleradora de startups. De hecho, podría decirse la mejor aceleradora que existe en el mundo en este momento de startups en Silicon Valley. Están localizados, pero su presencia es cada vez más remota también. Y ellos son una aceleradora que selecciona cada seis meses una cierta cantidad de emprendimientos para realizarles una inversión, es decir, se convierten en socios tuyos, y a la vez compartir una gran cantidad de recursos que ellos han ido acumulando a través del tiempo, que le ha ayudado a otras compañías enormes a escalar. Y varias compañías que sí son más conocidas para las personas, digamos, que no están en el mundo tecnológico, como Stripe, en Estados Unidos vives y haces algo relacionado con e-commerce, probablemente la conoces. Airbnb, Airbnb también fue fundada con apoyo de Y Combinator. Y en Latinoamérica, compañías como Rappi, que también han escalado de forma exponencial. Dropbox, Heroku, muchísimas compañías que hoy son parte fundamental de la infraestructura del Internet o de la manera en que experimentamos el Internet, fueron ya sea aceleradas o apoyadas por Y Combinator en su momento. Y bueno, pueden meterse a Internet a ver la lista. Te voy a compartir un enlace de una base de datos de YC, donde puedes ver la gran cantidad de compañías que han sido parte de esto. Son alrededor de 4.000 fundadores. Y nosotros pues tuvimos la suerte y el privilegio de ser la primera compañía, no solo de Panamá, sino de Centroamérica, de haber sido fundada en Panamá, porque debo decir que hay otro panameño que, viviendo en Estados Unidos, también fue Y Combinator, Carlos Vega, también un pionero en este país. fundador de una compañía que se llama Tesorio. Pueden también buscarlo online. Y básicamente lo que tú haces es que te vas a California, ellos te pasan por un proceso de aceleración y mentoría con socios. Nuestros socios eran tres. Michael Siebel, cofundador de Social Cam y Justin TV, que eventualmente se convirtió en Twitch, fue adquirida por Amazon por mil millones de dólares. Kevin Hale, que fundó una compañía que se llama Wufu, que fue comprada por SurveyMonkey, que es una compañía de service en línea. Y Tim Brady, que había fundado una aceleradora especializada en EdTech, que fue adquirida por YC. Pero además teníamos acceso a otros socios del calibre de Paul Buchheit, que fue el inventor de Gmail, por ejemplo. Y otra gran cantidad de personas que uno simplemente podía ir a preguntarle. Y de hecho, hasta la fecha tenemos acceso a ellos y mantenemos contacto regular. Entonces, obviamente para nosotros fue una gran emoción. ¿Cuál es Paul Graham? Bueno, Paul Graham, el fundador de YC, que es una leyenda. Tú te metes a Twitter y él es básicamente una de las personas más famosas en el Internet, si estás metido en el mundo de emprendimiento. Y realmente él fue un pionero que se dio cuenta que apoyar emprendimientos en etapas súper tempranas, antes de tener un modelo de negocio sostenible, tenía sentido. Porque ibas a poder descubrir equipos con altas probabilidades de construir cosas que podían escalar, incluso antes de tener un modelo de negocio sostenible. Y básicamente yo diría que Y Combinator inventó lo que hoy llaman seed investing, o inversión semilla. Y ahora, afortunadamente, tenemos a muchísimos más fondos y muchísimos más aceleradores que apoyan este ecosistema. Así que, pues nosotros participamos en una versión remota de Y Combinator antes de ir al patch, que es como le llaman el programa principal. Y si me permites un segundito, Felipe, este que está aquí, ojalá salga en la pantalla. Sí, sale perfectamente de mi lado al menos. De mi lado sale al menos. Estos son los essays de Paul Graham, se pueden ir a paulgraham.com, y esos son probablemente los essays más famosos de Silicon Valley. El Talmud, como le dicen a algunos, si quieren aprender a pensar, les recomiendo mucho que vean los essays de Paul Graham. Así que, sí, nada más quería... Y como él sugiere, si no saben por dónde se ríos, están también traducidos a una gran cantidad de idiomas en Google, lo pueden encontrar, están en español. Pero sí, Paul Graham es una persona que es contrarian, pero a la vez pragmática y con un gran sentido común. Para terminar la historia de Y Combinator, nosotros, tanto Jorge, como José, como yo, llevábamos años leyendo los essays de Paul Graham y entrando a Hacker News, que es una especie de foro de Y Combinator, parecido a Reddit. Si no conocen ni Hacker News ni Reddit, de verdad les recomiendo que vayan. Son de los mejores lugares del Internet. Y participamos en una versión remota de Y Combinator, que se llamaba Startup School, donde teníamos la oportunidad de ganarnos 10 mil dólares en un grant de Y Combinator, si éramos de las mejores mil compañías del programa. Pues aplicamos, empezamos a conversarles sobre el modelo de negocio, lo que queríamos hacer con Cuánto, nos reuníamos una vez por semana con un grupo, con un exalumno de Y Combinator, y al final nos dieron la opción de, no nos dieron la opción, de hecho, nos obligaron a que si queríamos ser considerados para ese grant de 10 mil dólares, de Y Combinator, teníamos que aplicar al patch, al programa principal, que es el que les digo, que nos vamos a California, te dan de hecho 150 mil dólares, y te dan una gran cantidad de apoyo y inventoría muchísimo más intensa. Y bueno, aplicamos, nos empezaron a indicar que íbamos superando las distintas etapas, nos hicieron una entrevista remota, nos invitaron a la entrevista presencial en California, en el año 2018, a finales de mediados de diciembre más o menos, y ahí conocimos a Michael Siebel y a algunos de los otros socios, nos hicieron una entrevista de 10 minutos, y esa misma noche nos llamaron y nos dijeron que querían invertir en nosotros. Obviamente no lo podíamos creer, y fue, no pensábamos que fuéramos a tener esta oportunidad, así que fue un poco atropellado mudarse a California, entre diciembre y el principio de enero, que teníamos que estar allá, abrir cuenta en Estados Unidos, o sea, fue todo una locura, pero fueron de los tres meses más intensos que hemos tenido, y de mayor aprendizaje, crecimiento personal, crecimiento como compañía, y ahora, pues, la verdad es que al ser parte de esta compañía, la comunidad ha sido invaluable para nosotros, y nos permite aprender e iterar muchísimo más rápido de lo que hubiéramos pensado. Así que, bueno, pasando al tema que nos atañes, ¿te parece, Henry? Nosotros surgimos como una compañía remota, porque vimos que no tenía sentido invertir en oficinas físicas. Remota primero. Remota primero. Remota primero, sí. Que eso es algo que, sí creo que en estos días que todo el mundo está empezando a hablar de trabajar desde la casa, etcétera, no es lo mismo work from home, o teletrabajo, trabajar desde la casa, que ser un remote first company, una compañía que nació remota. Esto porque esta última lección debe ser intencional. ¿Por qué? Porque toda compañía no es solo la posibilidad de trabajar con otras personas. Las compañías, en especial los startups, pero en general todas las compañías, tienen una cultura corporativa. Y esa cultura tiene que irse creando, ojalá también, de forma intencional. Eso es especialmente importante en compañías en etapa temprana, porque esa es como un bebé que está entendiendo el mundo, y formando su perspectiva sobre muchísimas cosas. Y si no se hace de manera intencional y no se tiene cuidado, se podrían cometer muchísimos errores y se podría crear una compañía con una cultura mala, que no sea propicia para el crecimiento a largo plazo. Entonces, sí es una distinción que hay que hacer, porque hoy las compañías que ya nacieron de forma presencial, no es que van a convertirse en dos días en compañías remotas, porque toda su estructura corporativa y su cultura corporativa tendría que cambiar de forma muy radical y rápido, cosa que yo creo que en algunos casos es imposible. que ocurra tan rápido. Lo que sí creo que podemos aportar en las compañías que somos Remote First es medidas y mejores prácticas para ayudar a estas otras compañías y incluso a los trabajadores a sugerirle a sus managers y al resto de su equipo que sí es posible trabajar de forma remota, de forma efectiva, de forma accountable y de forma productiva. De hecho, algunos argumentamos y consideramos que es hasta aún más productivo que estar en persona porque no hay tantas interrupciones para hablar paja, no hay tantas distracciones y los incentivos pasan de cambiar, de yo verte, lo que le llaman FaceTime, de quedarte ahí con tu trasero en la silla, sentado hasta las 9, 10 de la noche si es que tú quieres ser un workaholic, a resultados y productividad. Así que bueno, eso yo creo que va a ser la conversación de hoy. También el tiempo de commuting, ¿no? Sí, bueno, el tema de calidad de vida en el trabajador es un cambio impresionante. Imagínate en Panamá donde tenemos tantas personas que viven en suburbios de la ciudad de Panamá dado que tenemos un sprawl, como tú tanto has mencionado. ¿Qué es un sprawl? Un crecimiento suburbano. Un crecimiento suburbano dependiente del carro. Tú, por ejemplo, si vives en Arraiján y trabajas en Marbella, tú tienes que estar, si tienes la suerte de tener carro, pues puedes estar tú en tu carro con aire acondicionado, pero igual varias horas de tráfico. Si no tienes carro, tienes que meterte en el transporte público, que pues por suerte ha ido mejorando, pero tampoco todavía es el último. Entonces, ese tiempo que tú gastas desde tu casa al trabajo, no solo es tiempo que desmejora tu experiencia a la hora de trabajar, sino que es tiempo muerto. O sea, es tiempo que no pasas ni con tu familia, ni trabajando, ni aprendiendo cosas nuevas, a menos que uses ese tiempo para, por ejemplo, oír podcasts o cosas por el estilo. Pero de todas maneras, no es un tiempo que tú puedes elegir cómo priorizar con el resto de tus cosas. Y eso es muy desafortunado. Y la compañía remota sí resuelve ese problema de forma absoluta. O sea, tú no te tienes que mover. Simplemente, tu commute es de tu habitación a tu computadora. o si la tienes en tu misma habitación es de tu cama a tu silla. O sea, depende cómo tú organizas tu espacio de trabajo en tu casa, pero tú puedes desayunar con tu familia, por ejemplo, si tienes familia, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes invertir tu tiempo de una forma un poco más consciente y no estás atrapado en tráfico con otro montón de gente en otras cápsulas de metal por ahí en calles. Creo que en el futuro lo veremos hacia atrás y diremos qué sin sentido y qué ineficiente era la manera en que nosotros trabajábamos. Pero bueno, eso está cambiando rápidamente y el COVID-19 nos está forzando a repensar esto de forma más rápida. Súper. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia teniendo una... O sea, tú has trabajado no remoto cuando eras abogado y has trabajado ahora remoto y tiene muchos beneficios pero también tiene muchos obstáculos o hay cosas no intuitivas sobre trabajar remoto. Dinos un poquito, expande un poquito de eso, por favor. Bueno, primero que todo nosotros somos monos. Los seres humanos somos unos monos nos gusta pero un poco más avanzados y la interacción social es muy importante para nosotros. O sea, nosotros sí construimos lazos con otros monos en nuestros lugares de trabajo y eso es parte importante de la experiencia humana del día a día. Entonces, al ser una compañía remota esa interacción social digamos espontánea de hey, vamos a almorzar juntos hey, hablemos paja aquí ahora que incluso a veces de manera introductiva esa interacción social sí se limita de forma bastante evidente cuando tú haces el cambio de una compañía presencial a una compañía remota. entonces parte del punto y esto tiene que ver con el tema de cultura que mencionaba antes es sobrecompensar los riesgos y los básicamente los retos que presenta este distanciamiento social que tú tienes porque todavía no tenemos realidad virtual completa cuando tengamos realidad virtual que sea indistinguible de la realidad cosa que yo creo que también será inevitable simplemente no habrá tal cosa como compañías presenciales porque no tendrá sentido hacerlo a menos que queramos ser los hipsters que nos queremos ver carne y hueso digamos o sea que también posiblemente ocurra pero hay que sobrecompensar esa falta o esa pérdida de resolución que tenemos pérdida de resolución lo uso en sentido de resolución como de video o de calidad de sonido aquí es en calidad de comunicación como somos monos y nuestra comunicación no solo es verbal no solo es escrita nosotros tenemos que conscientemente sobrecompensar para esa pérdida de resolución donde no está frente a la otra persona conversando entonces ¿cómo se hace eso? en primer lugar hay que promover espacios para hablar paja literalmente o sea espacios para hangouts para parqueo para tener y propiciar interacciones aleatorias no productivas para que las personas puedan sentirse conectadas y se puedan sentir como parte de esta mini tribu que al final son todas las compañías que existen eso es el primer tema el segundo tema individualmente cada una de las personas tiene que hacer un gran esfuerzo de sobre comunicar lo que está tratando de decir si tú escribes y esto todos los que usamos whatsapp y una familia a través de whatsapp espero que como yo hayan llegado a la conclusión de que no es la mejor idea tener una discusión con una persona de forma escrita porque al perder resolución ya ni siquiera es un tema de video aquí solo estamos viendo letras en una cajita en un celular en una computadora etcétera hay distintas maneras en que uno puede interpretar lo que la otra persona te está tratando de decir y en ocasiones algunas de esas maneras pueden ser negativas pueden ser ataques pueden ser un comentario que uno puede percibir como pasivo-agresivo un comentario que uno puede percibir como un reclamo injustificado por ejemplo entonces si uno como comunicador no sobre comunica lo que uno está tratando de decir incrementa el riesgo que la otra persona no entienda plenamente lo que estás tú tratando de decir y por otro lado desde el punto de vista así esto es como tercer punto desde el punto de vista de quien recibe la comunicación tú tienes que también tener una cierta una cantidad de hábitos y el más importante en mi opinión es no presumir mala fe o malas intenciones de la persona que está intentando comunicarse contigo si el comunicador intenta ser lo más claro posible y el que recibe la comunicación intenta presumir las mejores intenciones posibles esa comunicación puede fluir puede funcionar y puede ser lo suficientemente buena para que estas personas puedan colaborar y trabajar en equipo que es lo que al final son las compañías eso suena súper sencillo y suena súper como que bueno perfecto hagámoslo pero no es fácil no es fácil porque nuevamente somos monos y que al ser monos somos animales de hábito y nuestro hábito en el día a día no siempre es sobre comunicarnos sino que pensamos en eficiencia en decir lo mínimo necesario para que la otra persona nos entienda y cuando estamos en persona eso usualmente es suficiente porque te ven la cara te ven la manera en que tú le dices con el tono de voz entonces cuando uno está remoto uno sí tiene que tener muchísimo cuidado con eso y como cuarto punto tratar de mejorar esa resolución de alguna otra manera con tecnología y aquí es donde viene básicamente la herramienta que estamos usando Zoom Zoom es una de las tantas compañías que existen para videoconferencias aparte de eso está Google Hangouts está Skype etcétera sin embargo Zoom a mí me parece que es la mejor compañía que existe en videoconferencia es extremadamente estable es una compañía que se ha especializado en que el video y la calidad de la conversación sea lo más alta posible y yo al haber usado prácticamente todas las opciones que he mencionado antes y algunas otras he decidido que Zoom es la mejor herramienta que hay en este momento y creo que el mercado lo ha también reflejado entiendo que las acciones de Zoom son de las pocas que han subido el uso de nuevos clientes de Zoom también ha subido de forma increíble son realmente un excelente producto pero el punto y la razón por la que Zoom funciona es porque te da ese incremento de resolución de no tener que solo comunicarte por texto sino que te puedes comunicar face to face en persona y además te permite compartir documentos compartir tu pantalla compartir una gran cantidad de cosas en tu computadora de forma muy sencilla y sin muchas habilidades técnicas para poder colaborar a distancia y tener una reunión incluso nuevamente hasta más eficiente que reuniones presenciales de computaciones y hasta te enseña estadísticas de qué porcentaje habló cada persona y ahí eso te da retroalimentación también si eres por ejemplo alguien que está en un call center o está en temas de ventas uno tiene que es un poco contraintuitivo pero tienes que hablar la minoría del tiempo o sea tienes que dejar que la otra persona abra lo más posible eso está directamente correlacionado ahora que entraste al tema de las herramientas expande un poco sobre cuáles son todas las herramientas o sea si tú tienes una compañía cómo tu compañía puede funcionar o sea cuáles son todo el tipo de herramientas que necesitas y cuál específica son las que escoges actualmente tu compañía y cuáles recomiendas por qué expande un poco en eso por favor mira todo dependerá de la naturaleza de tu compañía pero la gran mayoría de compañías en especial las que proveemos servicios a otras personas y no me refiero solo a servicios de tecnología sino en general servicios servicios financieros servicios legales servicios de logística y otra gran cantidad de servicios en la mayoría de los casos lo que necesitamos es coordinar con otras personas e intercambiar información esa es una gran parte de nuestro trabajo en el caso nuestro en cuanto por ejemplo nosotros producimos información en forma de código ese código se maneja en la nube y la gran cantidad la gran mayoría de compañías tecnológicas usan repositorios en la nube para código el que nosotros usamos es GitHub que es una compañía enorme adquirida por Microsoft pero hay alternativas por ejemplo GitLab una compañía también de Y Combinator que de hecho tiene una súper buena guía de cómo construir un equipo remoto es una compañía bastante grande que tiene un equipo completamente remoto entonces para empezar tienes que identificar qué tipo de información tienes que compartir y qué tipo de información tienes tú que permitir que tus empleados y tus miembros de tu equipo accesen y puedan colaborar y entonces elegir la herramienta correspondiente si es código definitivamente GitLab GitHub etcétera si son documentos que es la mayoría de las compañías tal vez menos tecnológicas es suites parecidos a Microsoft Office que ha mejorado por ejemplo su forma de colaborar con sus con sus con sus funciones ahora digamos de Real Time Editing etcétera Office 365 Office 365 por ejemplo si tú eres una firma de abogados que era lo que yo hacía antes definitivamente tienes que usar probablemente Office por las funciones avanzadas que te ofrece Word para hacer tu tipo de edición de documentos si no eres una firma que tiene digamos una preferencia tecnológica por Microsoft Office usa G Suite de Google eso es lo que nosotros usamos en Quantum y también la otra opción es Dropbox que tiene un producto que se llama Paper que también te permite crear documentos y colaborar en tiempo real con otras personas bastante bueno además de eso ¿dónde te vas a comunicar en el día a día con tus clientes? ¿cuál va a ser tu foro? tu chat digamos no recomendaría que usemos WhatsApp que hagamos un chat más de WhatsApp eso es la peor idea que uno podría tener es posible que exista un chat de WhatsApp de tu compañía remota para cierto tipo de usos yo lo recomendaría incluso para que sean usos así de diversión y de compartir chistes y tonterías o para como un canal de temas urgentes para si hay una persona que no está en su momento en su escritorio etc pero yo recomendaría más bien herramientas parecidas a Slack Basecamp o Twist estas compañías o Teams de Microsoft también Teams de Microsoft Workspace de Facebook hay una gran cantidad de alternativas pero ¿por qué separar? ¿por qué parar de usar WhatsApp para el tema de las compañías? o sea ¿cuál es la filosofía detrás? o sea ¿hay que separar el trabajo de lo personal? o sea ¿hay que qué? o sea ¿por qué? es algo que la mayoría de las empresas aquí en Panamá se empiezan en WhatsApp WhatsApp el problema de WhatsApp es que ha sido víctima de su propio éxito WhatsApp se ha vuelto el principal canal de comunicación que cada ser humano tiene así de así de radical creo que tiene que ser el comentario WhatsApp es la principal forma en que nos comunicamos con otros seres humanos de forma digital punto o sea WhatsApp es creo yo nuestra identidad digital principal especialmente en lugares como América Latina yo soy un número en WhatsApp frente a otras personas y es el canal en que las personas me contactan y eso ha sido tan fuerte que eso se ha vuelto cierto para tu familia para tus amigos para el grupo con el que juega fútbol para el grupo de los amigos con los que te tomas los tragos un día a la semana para literalmente todo tipo de interacción social entonces tenemos una sola aplicación que es peor que un inbox de correo electrónico es una aplicación llena de ruido desde que tu sobrino cumplió 5 años hasta lo que tu jefe te quiere decir hasta lo que tus compañeros del colegio que no ves hace 15 años te quieren decir hasta lo que tus amigos de cuando vivías en otro país te quieren decir o sea termina siendo una cantidad tan absurda de 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 información que es imposible que no te distraigas usando WhatsApp como herramienta de trabajo entonces yo a pesar de que es muy útil para llegarle a otras personas y tal vez tú puedas ahí ser hasta un poco estratégico y usarla para contactar a tus clientes no necesariamente es la mejor manera que la uses tú para colaborar internamente con una compañía además WhatsApp al no ser listada como herramienta específicamente de trabajo no te permite por ejemplo crear distintas hilos de conversación no te permite segregar conversaciones por canales a menos que crees 500 grupos pero ya sabemos la cantidad y la proliferación absurda de grupos que tenemos en estos días imagínate que tengas 15, 16 grupos de tu compañía distintos dependiendo de la cantidad de personas que tengas con la conversación es una idea para poder crear colaboración interna así que han surgido estas otras herramientas que sí han sido diseñadas para esto la más famosa es probablemente Slack que te permite básicamente segregar chats en distintos canales compartir y poner productos en el mismo lugar dos productos perdón documentos en el mismo lugar y colaborar en tiempo real con otras personas otras que me están gustando un poco más que Slack y he estado considerando hacer una migración son compañías como Basecamp o Twist Twist es parte del Task Manager Tool que se llama Todoist hay algunas personas que lo usan para manejar su día a día y la filosofía detrás de eso es que los chats en sí no necesariamente son la mejor forma de colaborar de forma remota porque así como en WhatsApp tenemos una gran cantidad de ruido y la barrera para poder comunicarse es tan baja que literalmente yo tengo una idea y la escribo en el chat y molesto a 60 personas y yo estoy en un chat de 60 personas para que la lean hay cierto tipo de herramientas que por diseño han incrementado ese obstáculo para poder hacer un post o para poder proponer una idea esto fue creo que más o menos inspirado por una idea que tuvo Jeff Bezos en Amazon el fundador de Amazon que tiene una cultura muy particular alrededor de comunicarse y proponer ideas que le llaman ellos los briefs o los ensayos en Amazon está prohibido usar PowerPoint y programas así de presentación porque Jeff Bezos considera que es paja de consultor no ofensa no quiero ofender a los consultores pero pues en muchas ocasiones es mucho puro tilintilín y nada de paleta digamos como decimos aquí en Panamá o sea muchísima información que sí está muy bonita pero al final ¿dónde está lo que se procesó? los consultores en muchos casos te dan esas fuentes adicionales a la presentación pero hay veces que muchas personas consideran que es suficiente una presentación con imágenes bonitas y poco texto el problema ahí es que cuando tú hablas se pierde eso que estás hablando y necesariamente no se puede seguir el hilo lógico que tú estás llevando entonces en Amazon prohibieron PowerPoint y presentaciones y lo que han favorecido es ensayos y hay varios famosos entre ellos uno lo llaman los six page briefs que es que cuando una persona en Amazon va a hacer alguna propuesta de algún tema literalmente prácticamente cualquier tema tienen ensayos que entiendo que son alrededor de seis páginas con una cantidad ilimitada de anexos que ojalá puedan tener data Jeff Bezos se va a un nivel adicional donde limita el tipo de palabras que pueden usar tú no puedes usar la palabra creo que deberíamos hacer esto o considero que tal cosa o mi opinión es que tal otra no tú tienes que fundamentar todo en hechos los consumidores han usado Amazon Prime más este mes que el mes anterior nota al pie la métrica de la base de datos de que eso realmente ocurrió y la idea obviamente es crear un razonamiento un silogismo digamos y tratar de inducir una conclusión o deducir una conclusión dependiendo del tipo de razonamiento que estás haciendo para que las personas en la reunión que vas a tener que en Amazon pues al no ser una compañía necesariamente remota lo hacen presencial pero podría ser de forma remota tú puedas seguir el razonamiento leer el razonamiento de la persona que lo está haciendo y tomar una decisión más rápida más eficiente y siguiendo el hilo lógico de la persona que lo está haciendo Twist y Basecamp parten de un de una premisa similar donde si tú eres un colaborador remoto en un equipo tú no puedes estar jodiendo básicamente a todo el resto de tu equipo con cualquier tontería que se te ocurra tú tienes que pensar en lo que tú vas a presentarle a otras personas en especial si son temas no sociales o sea si no es mandar un chiste o algo por el estilo sino que realmente temas productivos entonces estas compañías por su diseño han creado se han ido del formato de chat de Slack y más bien han adoptado un formato de ensayo donde tú vas a hacer un ensayo un poco más largo y luego hay una discusión abajo un poquito que si se parece más a chats o tienen una videoconferencia donde se deciden los puntos esto me llama mucho la atención y estamos en cuanto tratando de movernos hacia esta cultura ya que somos remotos ahora la idea es optimizar un poquito más la eficiencia y la manera en que tomamos las decisiones y hay una gran cantidad de opciones tecnológicas como estas para eso y les recomiendo que las revisen y bueno supongo que pondrás los enlaces en la descripción cómo vas cambiando de parecer o sea dónde lees cómo vas de la nada aparece una mejor software o sea de dónde sacas la información para moverte de software de uno a otro porque esto es algo muy dinámico y es algo como que todas estas hay tantos startups que están luchando en el día a día para ganarle al otro y muchas veces o sea después de dos o tres años el panorama es distinto sobre quién es el número uno para hacer tareas o lo que sea entonces dónde sacas cómo te vas innovando en ese tema cómo te vas actualizando bueno ahí yo acércate al micrófono por favor me gusta seguir una regla que tú también repites en ocasiones que la tomamos de Brian Chess el cofundador de Airbnb que es vea la fuente go to the source entonces la manera en que tú identificas cuál es la fuente correcta para poder aprender algo es preguntarte quién es la autoridad en ese algo quién es el que ha podido desarrollar la mayor cantidad de know-how o conocimiento específico en ese algo que tú estás tratando de aprender en el caso de una compañía remota o de mejores prácticas de compañías remotas cuáles son las compañías más exitosas es decir las que han podido construir modelos de negocios más sostenibles que han crecido más y que han tenido un equipo remoto más grande y cómo han manejado ese equipo remoto y afortunadamente por la cultura digamos de las compañías de tecnología que es bastante más abierta que las compañías tradicionales usualmente hay algo de información en línea de cómo ellos trabajan y eso es cierto con GitLab que te voy a compartir de hecho su guía de cómo trabajan ellos tienen literal esta página donde se llama How to Build a Remote Team cómo construir un equipo remoto y o sea tienen toda una guía videos sobre cómo hacerlo tienen además aquí un índice de cómo lograrlo Zapier que es otra compañía también de Y Combinator tiene su propia guía es un handbook correcto son guías de cómo trabajar de forma remota y aquí lo pueden ver también con un table of contents cómo manejar un equipo remoto cómo contratar un equipo remoto cómo construir una cultura de un equipo remoto etcétera 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 y te lo dan en distintos formatos entonces afortunadamente tenemos una gran cantidad de de información y de buena información de compañías como estas Y Combinator tiene una red social interna que se llama Bookface jugando con la palabra Facebook y tienen ahora un canal remoto donde comparten mejores prácticas de las compañías que les han servido y por qué les han servido así que lo que uno solo tiene que hacer es meterse a internet buscar cuál es la autoridad y lo puedes ver tú porque pasaste por Y Combinator sí pero mucho de eso también se comparte en Hacker News así que es probable es muy probablemente accesible todo esto y la idea es que tú identifiques cuál es la fuente que tiene la mayor autoridad en el tema para lo que tú quieres lograr y aprendas directamente de ella que eso es lo que el internet nos permite hacer ahora no hay que ir a preguntarle a tu vecino cuál es su consejo sobre trabajar remoto porque sabes que él se lleva su laptop y lo ves en el café unido de la esquina trabajando no digo que no le preguntes a él pregúntale también si quieres pero la manera más fácil y más rápida de aprender es ir a la fuente más efectiva y a la autoridad más calificada para esa fuente y cuando quieres implementar todos estos softwares o toda esta filosofía nueva eso requiere un proceso de lo que se llama en Silicon Valley onboarding que es básicamente cómo haces fácil una transición un cambio dentro de la empresa de un software a otro software o una manera de hacer algo a otra ¿te has algunas recomendaciones como cómo hacer un buen onboarding? así es bueno hay un libro de hecho de un angel investor y consejero de emprendimiento que se llama The Great CEO Within se llama Matt Mojari está de hecho en internet gratis yo lo compré físico porque a veces me gusta leer cosas físicas y rayarlas si bien lo tengo todo rayado ya pero básicamente lo que Matt sugiere y esto creo que es sentido común también y compañías ya como más avanzadas lo tienen creo que bueno varias de ellas lo tienen bastante claro es que tú tienes que entender cuáles son las áreas de responsabilidad de cada persona dentro de tu empresa y qué son las tareas que estas personas hacen de forma recurrente y cómo las hacen entonces la mejor manera de tener un onboarding para una persona nueva que entra a la compañía o hacer algún cambio es si tú ya tienes documentado de alguna forma todo lo que hace tu compañía el cambio que tú haces es una modificación al documento y compartir ese documento con la compañía para que las personas cambien su actuación entonces lo que nosotros en cuanto hemos estado haciendo es identificar esas áreas de responsabilidad que van cambiando el tema que tenemos que complementa nuestro Slack que se llama Notion Notion es una especie de Google Drive pero que funciona como un wiki interno de una compañía imagínese un Wikipedia para tu compañía y vamos guardando la información y cada persona que va dándose cuenta que ha desarrollado una nueva función o cuando vamos asignando nuevas funciones vamos documentando lo que tenemos y cuando entra una nueva persona todo está literalmente ya documentado no hay que inventarlo en ese momento es como lo de Zapier lo de GitLab pero para tu propia compañía es tu propio manual el wiki es tu propio manual y todo el detalle de cómo trabajar y de hecho sospecho que Zapier y GitLab lo que hicieron fue editar su propio manual estoy seguro que sigue cambiando y publicar parte de ese manual en internet para que otras personas lo pudieran acceder y puede ser tan sencillo como crear un Google Docs y comenzar a escribir los procesos y la filosofía y qué pasa de las vacaciones cuando te vas a vacaciones qué pasa cuando te estás enfermo y todos los detalles de la compañía la regla de Matt Mojari es si tú dices algo dos veces escríbelo la primera vez puede que sea algo one off o sea puede que sea una pregunta de alguna cosa que no valga la pena escribir pero la segunda vez incrementa las posibilidades bastante que haya una tercera cuarta quinta sexta séptima vez así que mejor escríbelo la segunda vez y compártelo y se acabó ok mira algo que me gustaría me gustaría consejos muy prácticos del día a día cuéntanos ahora después ya que tienes X cantidad de años trabajando en cuánto o sea qué hábitos del día a día son cruciales para una compañía remota así como stand up o lo que sea de horas específicas o sea hay horas específicas para entrar o no porque cada uno trabaja en su casa o sea pero ve al detalle de o sea cómo es un stand up y cómo son las reuniones y también sobre management o sea cómo manejas el management siendo una compañía remota claro empecemos por un tema que sí es es controversial en algunas compañías las horas de trabajo cómo tú en una compañía remota tú te aseguras que la gente está trabajando y además cómo tú manejas las horas de trabajo la conclusión a la que hemos llegado nosotros y es también lo hemos hecho en aprendizaje de otras de otras compañías es que las horas de trabajo no necesariamente son el determinante de productividad están asociadas a la productividad obviamente si trabajas cero en la productividad el output de productividad va a ser cero pero no hay una correlación completamente lineal entre cantidad de horas y output productivo porque uno puede gastar horas hablando paja y no no terminas produciendo entonces el punto ahí es entender en tu compañía qué significa productividad y tener eso bien claro qué significa productividad en tu compañía qué significa éxito en tu compañía si eres una compañía que desarrolla software como nosotros qué es el éxito nosotros tenemos obviamente métricas le llamamos KPIs Key Performance Indicators que nos permiten saber si estamos yendo bien o no yendo bien cada compañía debe definir sus propios KPIs hay muchísimos métodos para hacer esto pero ese es el primer punto y eso se construye desde la visión y la misión de la compañía o sea por qué existes por qué tú existes y por qué tu compañía vale la pena que exista versus no existir y luego eso lo vas bajando a cuál es tu objetivo del año cuál es tu objetivo el próximo trimestre cuál es tu objetivo del mes cuál es tu objetivo para la semana y eso llega a cuál es tu objetivo del día el objetivo del día literalmente son qué son las cosas que cuando me siento en la computadora voy a hacer en los próximos minutos cuál es la lista de tareas que tengo que hacer o cuáles son la lista de decisiones que tengo que tomar básicamente y eso requiere en ocasiones algo de coordinación entonces hay una cosa que se llama stand up o daily meeting digamos hay distintas maneras de llamarlo pero nosotros a las 11 de la mañana nos conectamos bueno ahora lo hemos movido a las 10 porque hubo un cambio de horario en Estados Unidos a las 10 de la mañana nos conectamos la razón por la que lo hacemos a las 10 es porque tenemos a uno de nuestros empleados en Italia y otro en Los Ángeles entonces tenemos que asegurarnos que sea una hora razonable para ambos y nos vemos la cara entonces llenamos básicamente la necesidad de vernos la cara como monitos que somos y necesitamos como tener contacto humano con otras personas los primeros 10 minutos del stand up son hablaba de papaja hola como están que pasó el italiano nos actualiza del desastre en Italia de la epidemia él por supuesto no ha sido afectado por ser empleado remoto nuestro otro empleado en Los Ángeles nos cuenta que ha visto en Estados Unidos etcétera nosotros le contamos que ha pasado en Panamá y es básicamente una forma de contacto personal en ese momento luego revisamos los objetivos semanales tanto en GitHub como en Notion que es donde manejamos nuestras tareas y vemos quién está bloqueando a qué qué hace falta si hay preguntas si hay alguien que necesita aclaración de otra persona no necesariamente se hacen esas aclaraciones en persona pero es un check-in diario donde tú tienes la oportunidad de destrabar digamos cosas que tal vez no se hayan aclarado y en el caso nuestro donde tenemos diferencias de horario en el caso de nuestro empleado de Italia es el final de su día entonces él básicamente deja cosas listas para el final del día y otras personas las toman y la maquinita pues nos gusta decir que sigue trabajando casi que 24 horas al día porque cuando nos dormimos nosotros en Italia se despierta nuestra compañía y pues seguimos andando eso es básicamente como hábitos del día a día además de los que te había comentado de comunicarse y de resumir buenas intenciones a la hora de recibir comunicación que yo creo que son el 80-20 de lo que tú tienes que hacer para poder de verdad colaborar de forma remota en cuanto a las horas específicamente nosotros sí tenemos un span de horas estándar de más o menos 8 horas al día en la práctica usualmente uno termina trabajando más y eso es algo con lo que uno tiene que tener mucho cuidado en compañías remotas una cosa que se llama burnout como tú estás con tanta libertad si estás midiendo tus KPIs bien y si tienes una buena cultura corporativa usualmente tu compañía va a trabajar más sus empleados van a trabajar más horas de la requerida entonces ahí hay que tener cuidado y monitorear bien el el nivel de satisfacción de básicamente motivación que tienen tus empleados haciendo reuniones uno a uno que son fundamentales hay que hacerlas de forma periódica y ahí salen muchísimos temas que se convierten en acciones para mejorar la cultura y para mejorar la manera en que producimos una cosa que sí es importante es asegurarse que haya un momento de de coincidencia entre usos horarios o sea si son personas que están distribuidas alrededor del mundo si son personas que están trabajando en un mismo país no está tu problema porque obviamente estás en el mismo uso horario que es lo que está tal vez pasando más en el tema de COVID porque son compañías locales que se están volviendo medio remotas o usando teletrabajo no sé si eso responde a tu pregunta o si quieres hablar gracias sí 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 definitivamente hay un tema que ahí cuando dijiste que tenías un colaborador en Los Ángeles y un otro en Italia eso me recuerda bastante a algo que yo me estaba leyendo en el libro este de Andy Grove llamado High Output Management que es como una de las biblias de Silicon Valley con respecto a Management en la cual diría que en general sí total en la cual el tema de que vivimos en un mundo globalizado si tú quieres construir una empresa especialmente en Panamá donde por ejemplo no hay un talento de hacer software donde lo que se llama el talent pool o sea es más reducido es más reducido es más reducido el talento sí es más reducido somos pocos y nuestro sistema educativo no es el mejor entonces cuando toca armar la compañía la puedes armar una compañía global y donde hay talentos distintos que al final de cuentas cuando terminas colaborando con una persona en Italia con una persona en Los Ángeles ustedes los que están acá en Panamá también comienzan a absorber ese know-how y cualquier persona que entra localmente ustedes le pueden transmitir ese conocimiento o sea que el conocimiento el know-how ahora puede ser global y cuando es una empresa que es remota puede adquirir ese know-how global y adicional la empresa puede crecer o disminuir mucho más fácil o sea y puede responder a la demanda mucho más fácil y eso lo he visto también en empresas de ingeniería que de la nada necesitan son basadas en Panamá y necesitan un dibujante por un proyecto específico y terminan contratando a alguien en España y terminan podiendo conseguir el trabajo más rápido por más económico y es un tema que puedes conseguir talento en otras partes y tener un producto una ventaja competitiva como compañía y de igual de otros lugares también pueden contratar a panameños la cual también he hablado con muchos panameños que han hecho servicios para otras compañías afuera entonces ese aspecto es importante entonces algo que me gustaría no sé si tienes algo que aportar ahí bueno eso es básicamente la tendencia que estamos viendo de tener contratistas versus tener digamos empleados en relación laboral permanente con la empresa eso siempre ha sido una tendencia en todos los países en Panamá pues hay hay algo de eso sin embargo al al tener compañías que son de verdad globales y no tener presencia jurídica en cada uno de los países donde tú trabajas necesariamente vamos a ver una explosión en cantidad de contratistas versus empleados digamos en planilla digamos con todos los los beneficios laborales usuales y que hay nosotros por ejemplo al contratar a nuestro a nuestro empleado en Italia nosotros no tenemos una sociedad anónima en Italia ni tenemos presencia digamos jurídica en Italia eres un contratista nuestro solo que es un empleado de tiempo completo con nosotros solo que es un contratista y al ser nosotros de hecho nuestra parent company es una compañía americana nosotros contratamos desde Estados Unidos a un italiano a pesar de que estamos en Panamá o sea es así de de como remota la cosa y eso va a requerir y va y va a a resultar en que los países que permitan este tipo de estructuras porque sé que el tema laboral es sensible socialmente incluso ideológicamente entre muchas personas los países que permitan este tipo de contrataciones y este tipo de estructuras o por lo menos no las obstaculicen son los países que van a beneficiarse de este de esta tendencia de poderse conectar a las compañías remotas del presente y el futuro si nos ponemos también proteccionistas en el tema laboral aún más de lo que ya somos no va a tener sentido basar absolutamente nada en nuestro país en Panamá digamos sí en Panamá porque porque lo harías porque lo harías si lo puedes hacer en 117 países distintos puedes literalmente elegir qué país tú quieres basar tu compañía entonces eso eso es algo que creo que no hemos visto venir y es algo que yo creo que excede la la el tema de esta entrevista y podríamos tal vez conversar en otro momento que es la la globalización de las interacciones individuales entre las personas más allá de las fronteras geográficas y la inminente competencia jurisdiccional que inevitablemente va a ocurrir a todo nivel y los países van a tener que empezar a comportarse como proveedores de servicios y no como autoridades protectoras de las personas porque tú literal vas a poder usar cualquier país que tú quieras para recibir un servicio u otro pero bueno eso es un tema creo que un poco separado y creo que hay mucha tela que contar ahí ya bueno y para ir para ella ha sido la transición al final ¿qué consejos específicos das a CEOs o gerentes generales de compañías y a empleados ahora que tienen que hacer una transición inmediata en lo que no es un remote first company una compañía remota primero sino que tal vez lo tienen que hacer temporalmente y tal vez terminan incorporándolo más que si un día a la semana o algo por el estilo o sea ¿qué recomiendas de hacer el día de hoy para poder tener una ahora que vamos ahora que estamos aislados en las casas por un rato esto va a acelerar el movimiento remoto a nivel mundial ¿qué recomendaciones tienes? bueno la primera que yo diría es que o sea el el CEO o el equipo de la junta directiva o quien sea que en la estructura de esa empresa sea la que toma este tipo de decisiones al más alto nivel debería de dar instrucciones en mi opinión de identificar cuáles son los roles que pueden ser remotos y cuáles no para empezar cuál es el universo de colaboradores de esa entidad y cuáles de ellos por la naturaleza su trabajo es decir si producen información de forma digital cuáles de ellos pueden por definición de su trabajo trabajar de forma remota esa lista de roles y personas va a permitir priorizar ok cuántos de esos hoy ya tienen la capacidad de ser remotos porque por ejemplo cuando yo era abogado yo en la práctica era semi remoto porque a veces uno tenía que llevarse trabajo a la casa y seguir trabajando en la noche y yo tenía una computadora que tenía acceso a todos los sistemas a mi correo electrónico a Word etcétera entonces muchísimas compañías ya tienen la posibilidad de ser remotas por la naturaleza en que trabajan y la decisión ahí sería bastante sencilla simplemente continúa haciendo eso y en vez de hacerlo en la noche cuando ya la persona se fue a su casa hazlo todo el día ¿no? el siguiente tema es si la persona no tiene acceso a los sistemas correspondientes hay una gran paranoia alrededor de la ciberseguridad es que me van a robar la información si yo le voy a llevar a la casa esa persona se va a robar la información etcétera si tú no confías en empleados clave que tienen acceso a información clave creo que ya estás en un problema pero ciertamente hay que tener cuidado de pues de tomar precauciones para por lo menos hacer un punto más difícil que haya y además que tú puedes si te metes a Dropbox y pagas Dropbox Business tú puedes controlar el acceso a cualquier nivel de todas las carpetas así es eso es lo que te iba a decir todas estas herramientas de colaboración remota tienen controles de acceso y ahí el segundo tema sería definir la política de control de acceso que cada empleado tiene que tener y lamentablemente en esta semana posiblemente se tenga que hacer de forma un poco atropellada entonces tal vez revísalo semanalmente para poder saber qué acceso pueden tener las personas y cuál acceso y eso se debería hacer independientemente si es remota o no correcto que tienes internet tienes una nube para guardar toda la seguridad correcto ahora siguiente tema es que la persona tenga una buena conexión a internet en su casa mínimo 10 megabytes por segundo pero ojalá más y es importante que se mida también la velocidad de subida de upload no solo la de bajada hay muchísimos planes ahora bastante accesibles de 160 megabytes de bajada y 15 megabytes de subida por ejemplo que es el que yo tengo y es más que suficiente y funciona muy bien yo creo que ese es como el tercer punto que sea físicamente posible hacerlo y el último sería ya preguntarse ok cuándo las personas se van para su casa obviamente hay decisión de cada compañía o si el gobierno va a tomar orden a hacer órdenes de algún tipo de distanciamiento social o segregación o lockdown o algo lamentablemente creo que se ve más inevitable cada día pero si eso va a ser así y si estamos viendo lo que está pasando en España en Italia y en otros países que no han hecho testing masivo como hizo Corea y como no está haciendo Panamá yo creo que va a ser inevitable un lockdown a nivel por lo menos de la ciudad de Panamá y nos va a agarrar desprevenidos a un montón de compañías de que las personas tengan que trabajar desde su casa entonces yo aprovecharía esta semana que viene para definir eso y actuar ya porque no sabemos a 15 de marzo de 2020 ahorita mismo y deberíamos tener alguna adecuación dentro de la casa un cuarto separado si tenemos familia ese tema ojalá si una cosa importante es no sé si vayas a tener una oficina en tu casa pero si tienes que tener un espacio de para minimizar distracción y hacerle entender a tu familia que esto también es a veces o en ocasiones difícil que tú estás trabajando o sea si tú estás frente a la computadora tú estás trabajando tú no estás de vacaciones tú no estás enfermo en tu casa tú no estás o sea es exactamente equivalente a ir a la oficina que eso algunas personas socialmente todavía no lo entienden y si eso no lo entendemos la productividad va a bajar muchísimo y no vamos a poder tener esa persona digamos no se va a poder adaptar a ser remoto así que los miembros de la familia que no trabajan por cualquier motivo tienen que entender que cuando el trabajador remoto está trabajando literal está trabajando y eso requiere darle su espacio darle su concentración y permitirle que pues que trabaje y no pierda el tiempo ya bueno super tienes alguna última cosa que quisieras comentarle a los espectadores yo solo diría que de toda crisis obviamente surgen oportunidades de todas las crisis surgen oportunidades así es y esta pandemia en la que estamos sufriendo está obligando a que hagamos un experimento masivo de trabajo remoto y yo creo que a pesar de que sea traumático en este momento vamos a todos a aprender mucho a mejorar la calidad de vida de cientos de millones de personas que hoy se tienen que mover de un lugar a otro dentro de su misma ciudad cosa que no estoy seguro que en muchísimos años o tal vez en menos años vamos a ver no va a tener ningún sentido y creo que las compañías que vean esto como una oportunidad de mejorar su productividad de mejorarle la calidad de vida a sus equipos versus las compañías que lo vean como una gran restricción y necesidad por culpa del coronavirus y por culpa del gobierno que tome medidas o lo que sea creo que las primeras el primer grupo van a ser compañías que de verdad se van a adaptar al futuro o al presente y van a mejorar su productividad y calidad de vida así que yo insto a todas las personas que tienen algún tipo de posición de responsabilidad o si no la tienen que puedan sugerirle a las personas que sí tienen posición de responsabilidad que tomen las medidas correspondientes y bueno obviamente estamos estoy a la orden para cualquier duda lo que pueda compartir para compartir las referencias también me gustaría agregar que esto también debería ser un tema además de empresas un tema gubernamental en la cual la mayoría de los servicios ya deberían ser digitales y deberíamos aprovechar la coyuntura para hacer esa transición lo que va a terminar pasando con todo esto es que toda esta transición de física digital se va a volver muchísimo más rápido y ese futuro que vamos a tener dentro de X cantidad de años ahora vamos a llegar en un 50% del tiempo un 40% del tiempo y vamos a tener una vida mucho más digital la cual nos va a liberar mucho más tiempo y probablemente e idealmente hace que Panamá y mundialmente pasemos a ser un mundo más enfocado en la parte en la parte digital y que comience el 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 merge o nos comencemos a juntar con el internet más rápido ya que bueno eso será para otro día pero con temas como Neuralink que nos vamos a conectar con el internet a futuro que ese definitivamente debe ser un tema futuro para conversar eso es lo que nos queda a los seres humanos eso es lo que nos queda como futuro a los seres humanos entonces esto todo hace que la transición sea más rápida así que bueno ojalá puedan ver los recursos que dijo Felipe yo en mi compañía también usamos Slack usamos Dropbox G Suite nosotros conversamos yo siempre le estoy preguntando a Felipe porque él está muy conectado con Silicon Valley y yo también leo muchísimos temas de de Hacker News y de y en Twitter sigo a toda esta gente de Silicon Valley y siempre estamos compartiendo estas mejores prácticas de las mejores empresas mundialmente así que muchas gracias por tu participación Felipe y por favor si nos puedes decir dónde te pueden encontrar si quieren saber más o si quieren comunicar contigo claro con gusto mi mi nombre en internet es F-E-L-C-H-E-C-K en cualquier red social Twitter, Facebook sí Twitter, Facebook Instagram, etc y bueno si quieren también saber un poquito más de cuánto arroba cuánto app cuánto punto app en Instagram cuánto app en Twitter estamos a la orden y les deseo lo mejor para estos días que serán tal vez un poco difíciles excelente a mí si me quieren encontrar me pueden encontrar en arroba Henry Farup en Twitter o en Instagram o en mi website www.henryfarup.com espero que les haya gustado cualquier comentario nos lo hacen saber si tienen recursos que quisieran compartir por favor comuníquense con nosotros y siempre la retroalimentación es muy apreciada cualquiera cosa que podamos mejorar estoy seguro que Felipe también quisiera cualquier retroalimentación porque esa es la base de cualquier crecimiento así que sin más nada ojalá nos puedan seguir y nos vemos pronto chao no tío no %